A Cristo sea la gloria hermano Da home en el cypher Este mundo inmoral, delitándose en el mal Pasan los siglos y todo sigue igual Nadie quiere amar, yo solo quiero cambiar La verdad practicar y el amor de Dios proclamar Así como debuto un deportista, es lo que hago en esta pista Hay que ser más que un artista, aunque no me tengas en la lista Para que entiendas mi punto de vista No es bueno lo que se está escuchando de estos artistas Y antes de que los defiendas y me tildes de moralista Ten presente que tu ignorancia y la de ellos es la misma Pero como tú vas a defender, pero como tú vas a pretender Que en la radio suene droga y porno y los niños se vayan a perder Recuerda que las palabras y los ideales tienen poder Lo que vives pensando y cantando, eso es lo que quieres hacer Y te pregunto que es lo que te pones a pensar o hacer Cuando te enfrentas a tu realidad y no encuentras placer Donde el famoso que tanto sigues no te puede ayudar Donde los temas que escuchas no te pueden sanar Donde quieres ser amado pero nadie te sabe amar Donde vives un infierno del cual nadie te puede salvar Pero no te preocupes no eres el único que le suele pasar Me pasó a mi pero apareció alguien que me pudo cambiar Aquel que me amó como a nadie con amor sin igual Aquel que me apartó para que no practicara el mal Aquel que me mandó a ser puro como sal Aquel que me mandó a ser diferente no ser igual Diferente en qué sentido, no dejar que el oyente siga distraído El ignorante confundido, el desesperazado perdido Que por más parecido al infierno está esta tierra Hay un dios en el cielo que cada uno de nosotros espera Ya era hora de debutar, otro talento de mostrar Un futuro proyectar, a la gente impactar Muchas letras que grabar, hay talento que apoyar Tanto que hablar, y no es mi deber callar Entre el rapero no fake, representante al hip hop everyday Practicante la verdad y la ley, siempre honrando el nombre del rey Pero si tú eres cristiano, con esa música pareces un pagano Sí mi hermano, pero pagano no es el género urbano Pagano es el contenido profano, que no diferencia lo bueno y lo malo Ese contenido es dañino, acéptalo Escucha, sabe y compréndalo Por hacer rap no me juzgue mal Este hombre a Cristo quiere ser igual Vivir la vida real, consciente del mundo espiritual Usaré el género como es debido, con la música comprometido Tirando rimas con sentido, marcando el beat en cada latido No es la música, es el contenido, aunque a muchos les guste vivir confundidos Extraídos, deprimidos, divididos, corrompidos Dicen que la ignorancia es felicidad, vivencir, saber la verdad Todo es apariencia y realidad, lo material no da tranquilidad Cuantos ricos se han quitado a la vida Vanidad combina con mentira, todo lo que tiene exhibirá Pero sin Dios vacío vivirá Por eso me concentro en lo que es real, en el reino de Dios mi ideal Las cosas de este mundo son pasajeros, cosas materiales no te llevan Por tu alma deberías preocuparte, en vez de estar imitando a otra gente Con mi tema quiero educarte, coge el camino de Dios y no la muerte Que no sabías que ni cada creyente también es consciente No debe vivir agradando a otra gente, sino obedeciendo al omnipotente Fanático, suenas como los locos, pero soy real, no fake como pocos Ando con la sabiduría y ustedes con la nariz llena de mocos Viven aparentando, pero por dentro están vacíos y huecos Quieren vivir muertos, como en el valle de los huesos secos Ese vacío Dios lo puede llenar, si dejas de vivir para pecar Si la maldad dejas de platicar, y a Cristo empiezas a imitar Si me venían a escuchar y no les gustó que de Dios me pusiera a hablar Porque no suena igual, porque están acostumbrados a un tema inmoral Solo les gusta el que habla mal, no me vendo en yugo desigual Dinero y fama no me pueden llenar, ningún vicio me puede dominar Antes practicaba esto y solía odiar, pero Cristo me enseñó que está mal El mundo debe cambiar y voy a empezar con el ejemplo que te va a dar Así como Cristo quiso enseñar, es el corazón que debe cambiar A nadie debo juzgar, el verdadero cristianismo se va a sanar No me llenaré de vanagloria o todo lo que hagas para su gloria Mi letra será dedicatoria para enaltecer su señoría Su existencia en mi teoría me ha hecho parte de su historia Aún llevo en mi memoria el día que le di por primera vez la Gloria, a Cristo sea la gloria Sin Él no sé qué haría Mi vida estaría vacía Gloria, a Cristo sea la gloria 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 Sin él no sé qué haría Mi vida estaría vacía Gloria Gloria